¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Diego López y junto a Faustino nos hemos venido hasta el Estadio Cuscatrán para contarte un poco más de los detalles que se están viviendo previo al concierto de Tarianki acá en El Salvador uno de los conciertos más esperados del año, sin lugar a dudas datos que estoy seguro que no conoces a continuación Estamos desde el día lunes, llevamos hasta ahora cinco días montando el escenario están involucradas alrededor de unas 300 personas entre personal de proveedores directos e indirectos si hay tres pantallas, hay una en el escenario y dos laterales 300, arriba de 300 metros de pantalla y luego la cantidad de luces, es mucha luminaria la producción del artista, ellos tienen sus requerimientos hay un documento que le llamamos el rider técnico donde ellos enumeran todas sus necesidades que necesitan para el show y que nosotros tenemos que tener listos si hay muchos detalles como dimensiones del escenario, altura, fondo, modelos marcas de equipo, de luces, de audio, 16 camerinos eso es pedido de el artista, imagínate es según la distribución que ellos piden y no solamente va a ser uno de los conciertos más esperados del año sino también se espera que sea uno de los conciertos más ordenados de la historia ¿por qué? porque el parqueo de acceso vehicular acá al estadio ya fue vendido previamente además las puertas del estadio se abrirán a las seis de la tarde nosotros como empresa de Tucho poseemos un piso que hemos traído de Estados Unidos que es el que se ocupa en todos los estadios para proteger precisamente la grama natural y que al mismo tiempo sirve también para la grama sintética este es un portaflor especial para esto hay tanta gente involucrada con el deseo de hacer las cosas bien y por supuesto que si todo sale bien es una satisfacción grande para todos como empresa y como empleado por ahora el estadio luce vacío pero estoy seguro que este próximo sábado lucirá sus mejores galas se esperan alrededor de 20.200 personas que disfruten de uno de los conciertos más esperados del año Daddy Yankee en El Salvador, el pionero del reggaetón soy Diego López y justo a Faustino un placer haberlas informado para la prensa gráfica